¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si yo sabía que no era bueno Cuando en tus ojos me vi Supe que ya no era yo De mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si envejecido estoy de penas ¿Cómo fue que te encontré Justo cuando me libré De mil cadenas? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Y bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a caer en este amor? Que mata, que encierra entre la angustia Que cala, que quema, que mi sangre envenenca Que arranca mi vida cual pétalo a una flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si están mis brazos tan vacíos ¿Cómo fui a hacer tan mía esta pasión? Que mata, que se gana la esperanza Que parte, que muerde Que en el fondo de mi alma Que grita, que encuentra Solo vacío mi dolor ¡Oh! ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Y bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a caer en este amor que mata, que encierra entre la angustia, que cala, que quema, que mi sangre envenena, que arranca mi vida, cual pétalo a una flor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Aquí está en mis brazos la pasión ¿Cómo fui a ser tan mía esta pasión? Que mata, que se gana esperanza Que parte, que muerde en el fondo de mi alma Que grita y encuentra solo vacío y dolor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!